Y escuchen esto, porque Cañas Gordas, el municipio del occidente antioqueño con grandes eventos deportivos, se busca posesionar como un destino turístico para el deporte. Nuestro municipio viene realizando eventos deportivos para mostrar todos los recursos naturales que tenemos, para mostrar la calidad de la gente, para mostrar una nueva forma de turismo. Que queremos vender en esta región, donde aprovechemos nuestras montañas, nuestros ríos, nuestros caminos, para que aprovechemos también la calidez de la gente y para que mostremos lo que va a pasar después de la apertura del túnel más largo del departamento y del país. Es una forma de también generar una economía distinta y mostrarle al mundo lo bonito de esta región con eventos de esta magnitud. Todo lo que nos convoca este fin de semana tiene dos razones. La primera, una socialización con la comunidad de Cañas Gordas sobre los eventos deportivos que van a acontecer este fin de año. Sí, todos represados en un semestre, pero digamos con la voluntad de que esto sea la semilla de todo un itinerario o un calendario deportivo para el municipio que recalan en el turismo deportivo, distintas alianzas digamos estratégicas con instituciones de la región, empresas, con empresas locales también pequeñas y medianas y con la comunidad es fundamental para lograr que un sector como el turismo y más el turismo deportivo se active en Cañas Gordas. La segunda tiene que ver con el Open de ciclomontañismo, la final de ciclomontañismo de la Liga de Ciclismo de Antioquia, final departamental en el municipio de Cañas Gordas. Somos esa última sede, digamos que todas las miradas están puestas en este municipio porque de alguna manera hemos creado plaza, hemos visibilizado territorio y hemos digamos seducido a centenares de ciclomontañistas de todo el departamento que hoy viene disfrutado en la final departamental. Estamos muy contentos de ver como el municipio de Cañas Gordas le apuesta al deporte y empieza con la inclusión de deportes que normalmente no se daban en la región de Occidente. Estamos dándole la bienvenida a la final del Open de Antioquia de Cross Country, en el cual tendremos 250 riders en promedio en pista, dándole a esta fiesta del deporte un nuevo color desde la región. Todo lo que vemos que está sucediendo en el municipio de Cañas Gordas, digamos, es el resultado de por lo menos cinco años intensos de trabajo, de promover unas ofertas que no existían en el imaginario colectivo de un municipio, ni mucho menos allá afuera en los usuarios de un servicio, de un producto como era el ciclomontañismo. Ahora con el atletismo de montaña ni se diga. Entonces es la apuesta decidida, hay que recoger, hay que comenzar a recoger los pequeños logros, los frutos, los mangos bajitos que se llaman, a partir de esos eventos como el Open. Uno. Dos, la bicitravesía, que cada vez es más grande y que con mil personas la vamos a tener aquí el 13 de noviembre. Y tres, con ese gran evento que, digamos, abre otra senda de turismo deportivo, que es el atletismo de montaña, donde senderistas, digamos, de todos los niveles, de todas las edades van a poder participar. Esperamos que esto sea el puntapié inicial, un gran partido en el que todos ganemos, en el que la comunidad de Cañagorra sea la más beneficiada y sobre todo pues la región comience a tener otro modo de verse, de aprovecharse, de sentirse, de hacer ruidos allá afuera, en el Valle de Aburrá, allí en Urabá o incluso a nivel nacional. Esa es la apuesta que hacemos desde el municipio de Cañagordas, con travesías de occidente, de poder hacer una propuesta diferente de turismo del occidente antioqueño desde Cañagordas para el mundo. Esa es nuestra gran propuesta que tenemos con eventos de esta magnitud.